Nelly, perfumada flor de los jardines, me embriaga tu esplendor, tus ojos me cautivan. Eres como un ángel que del cielo has venido a conquistar, eres mi insoñación, mujer divina, que nunca trate de olvidarme por tu amor. Ven que en mis brazos te espero hace tiempo, yo te quiero, tú eres mi ilusión. Eres mi insoñación, mujer divina, que nunca trate de olvidarme por tu amor. Ven que en mis brazos te espero hace tiempo, yo te quiero, tú eres mi ilusión.